Para la libertad, sangre, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en los ajucenos. Para la libertad, me desprendo barazos de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me desprendo golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!